Buenas cabros, increíble, sé que dije que no tenía pensado traer tutoriales de... del Fallout, pero vi que muy poca gente sabe cómo funciona el minijuego de los terminales. Este tutorial les sirve tanto de Fallout 3, New Vegas y 4, no sé si en el 76 sigue siendo igual, pero se trata de cómo funciona el minijuego de los terminales. Este es un minijuego que se ha mantenido igual desde el Fallout 3, es curioso que mucha gente no sepa cómo funciona. Así que dicho esto, vamos con el tutorial. Aquí hay una cerra de armadura, de hecho les voy a dejar la ubicación aquí en el mapa, por si la quieren venir a buscar. Que está aquí cerca del What's Consume Electronics, que queda... Al norte de Diamond City, por lo que se ve. Está en esta zonita de acá. ¿Dónde está el cruce? Aquí está la cerro armadura. El icono que se ve de mi cerro armadura, que tengo aquí. Y ando con Nick, porque estaba completando misiones de la historia. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Este caso es un terminal avanzado, de hecho, estos se van complejizando a medida de su dificultad. Desde Fallout 3 hasta el 4 tenemos una interfaz así en el sistema de estos ordenadores. Y muchos de ustedes verán esto como letras sin sentido, porque son letras sin sentido. Pero encontraremos muchas veces que se forman palabras. Por ejemplo aquí dice leaders, puzzles, dice amalgam y así un montón de cosas más. ¿Cómo funciona este sistema entonces? Es dar con la contraseña según cuántos caracteres en común tienen cada palabra. Por ejemplo, en mi caso voy a probar con install. Tiene una semejanza. ¿Ya? O sea, tiene una letra que se repite con otra frase, que dicha letra está en el mismo orden. ¿A qué me quiero referir? Un lógico pensamiento sería ya buscar todas las palabras que terminen en E o empiecen en I. Esa sería la forma de averiguar. Entonces, ¿qué palabras terminan con E? Durable, acquire, también termina con E. Puede ser esta. O una que empiece con I. ¿Qué otra palabra aquí empieza con I? No vemos ninguna, así que puede ser la E. O puede ser una T. ¿Qué otra palabra tiene una T en medio? Después de tres letras está, bueno, en historia que es la que probamos. Y ninguna más, ¿ven? Es ahí, ir descartando por letras. Es ahí que es jodidamente complicado, pero existe una forma de ir desechando pistas. ¿Ya? Una vez que ya tenemos, al menos sabemos que con install tiene una letra que se le parece. Nosotros podemos buscar entre los símbolos combinaciones. ¿Ya? A veces, entre paréntesis, se nos forman este tipo de combinaciones. Esto lo que hace, nos puede dar diferentes efectos. Puede descartar una palabra o nos puede devolver los intentos. Es aleatorio, yo realmente no he logrado encontrar una... No he encontrado un patrón común para los beneficios que te da cada combinación. Así que, por ejemplo, este en este caso me elimina una palabra, que es una palabra menos con la que comparar. Y luego seguimos buscando más letras, más letras, más combinaciones, para ir viendo cuál es la verdadera contraseña. Y lo curioso es que si una palabra está en medio de un paréntesis y esa palabra se elimina, el paréntesis lo podemos usar. Así que igual ahí conviene estar atento e ir chequeando los diferentes paréntesis que se van formando después de cada palabra que hemos eliminado. Y ahí nos vamos quedando con cada vez menos alternativas, lo cual facilita nuestra capacidad de poder averiguar cuál es la contraseña. Mira, aquí hay un código largo. Ahí está. Y sería. Entonces, ahora es cosa de recordar. ¿Cuál era la palabra inicial terminada en E? Puede que termine en E. Me quedo con eso siempre. Puede que sea durable. Podemos probar durable. Si es durable, es la contraseña. Si no, buscamos otra que termine en E. No hay ninguna otra que termine con E. Voy a probar durable. Si no es... Eso es. Y así está. Y así es como se pueden chequear los ordenadores en el Fallout. Desde el 3, New Vegas y 4. Espero que este tutorial les sirva. Y... Nada. Disfruten de sus preciosos loots. Como en este caso, esta preciosa ser por madura. ¡Una T51! Pero no tiene el casco. Increíble. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Y me dejen acá abajo un buen like. Comenten si quieren ver más guías de Fallout en general o de otros videojuegos. Que la verdad, estoy abierto a todo tipo de posibilidades. Así que, dicho esto. Les mando un besazo, un besazo psicológico y no soy dros. Pero les deseo muy buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!